Bueno, pues aquí en este vídeo estamos en la famosa cascada del lago Elysian Pool, donde anteriormente hemos pescado un pez legendario. Aquí venimos a coger lo que te dan los atrapasueños, cuando consigues los 20 atrapasueños tienes que descubrir un secreto que esconde los atrapasueños, como bien dice esto, el registro, entonces en la guía te manda aquí a buscar una punta de flecha antigua y luego veremos para qué sirve. El momento es entrar dentro, ya veréis que el recorrido es súper sencillo, el que haya estado aquí dentro ya lo conoce, entonces básicamente es seguir el agua de color amarilla y encontrar unas pinturas rupestres, como bien digo aquí en esta cascada ya se entra anteriormente para recoger uno de los tesoros, entonces el que haya venido a por el tesoro ya sabe dónde está. Sigues el agua naranja esta, que está envenenada, que como bien habéis visto mueren hasta los murciélagos. Si aquí llegáis hasta el final veréis un agujero, un precipicio hacia abajo, pues abajo se encuentra el tesoro, pero esto es otra parte. Ahora seguir recto, llegaremos aquí a un habitáculo grande, pegadito a la pared de la derecha, siempre porque es oscuro, no se ve bien el habitáculo, pero es súper grande, pegadito a la pared de la derecha, ya veréis que solo tendréis que escalar los escalones grandes y llegaremos a la pintura rupestres. Como bien digo, esta punta de flecha viene muy bien para cazar con el arco, porque con el arco puedes matar a más animales a la vez, por ejemplo a los jabalí, necesitas la grasa animal, que vas al jabalí y con el arco, pues puede matar dos o tres jabalí a la vez, no pegar un tiro y que los otros se vayan a tomar por culo y te marees buscando los otros, cuando la grasa animal es súper necesaria. Aquí le vais a examinar el cuadro de la pintura rupestre y te dice punta de flecha antigua. Pum, cogemos la punta de flecha antigua y ahora te pondrá la explicación. Como veis, ahora en el registro nos explica que ya lo tenemos completada la misión completa, ¿sabes? Entonces ahora creo que, a ver, zurrón, mira, una punta de flecha antigua que parece que no se ha usado nunca. La resistencia dura el doble mientras usas el arco, ¿vale? Espero que os haya servido de ayuda y aprovechéis esta flecha para cazar. Suerte y hasta la otra.